El pueblo se esclaviza, se degüella a sí mismo cuando, ante la opción de ser vasallo u hombre libre, deserta de sus libertades y se unge el yugo, consciente su propia miseria, o cabría decir, parece darle la bienvenida. Esto aplica a la situación del país absolutamente. Si al pueblo no le costara nada recuperar su libertad, no instaría a la acción con tal fin, aunque no hay nada que un humano debiera tener en más alta estima que la restauración de sus propios derechos naturales. Esto es de su libertad. Si la libertad no costara recuperarla, pues no tendría yo que llamarlos a que se rebelen para recuperarla, pero debería ser lo más valioso que un ser humano debería defender. Eso es lo que está diciendo, entiéndela por qué. Que comparto plenamente. Dejar de ser una bestia de carga. Me suena a algunos. Esos que se encabronan conmigo que, ya, este, ponte a trabajar. Es suficiente que fuera yo una bestia de carga. No lo seré nunca. Ya no lo fui. Y a estas alturas de mi vida, a los 56 años, no lo seré. Nunca. Primero muerto. Que ser una bestia de carga. Primero muerto como hombre libre. Dejar de ser una bestia de carga para convertirse en un hombre de nuevo. Por así decirlo. Fíjense qué chingón párrafo. Dejar de ser una bestia de carga para convertirse en un hombre de nuevo. No pido tanta audacia. Allá prefiero a la dudosa seguridad de vivir en la miseria, a la incierta esperanza de vivir como desee. Estos que hablan de estado de confort, en realidad están hablando de quien prefiere vivir en la dudosa seguridad de vivir en la miseria. La dudosa seguridad de vivir en la miseria. Qué brillante este cabrón. Estamos hablando del siglo XVI. A la incierta, porque es incierto efectivamente, como es incierta la vida, esperanza de vivir como desee. Aquel que sí ejerce su dominio sobre nosotros, tiene sólo dos ojos, peña. Tiene sólo dos manos. Sólo un cuerpo. Nada más que lo que posee el último del infinito número de hombres, y digamos hoy, y mujeres que habitan en nuestras ciudades. De hecho, no tiene nada más que el poder que nosotros mismos le conferimos para destruirnos. Dios, ¿de dónde ha sacado suficientes ojos para espiarnos, si no le proveemos de ellos nosotros mismos? Claro, los espías, los soplones, son hijos del pueblo, son pueblo también, que van a hacer la tarea. ¿Cómo puede tener tantos brazos para apalearnos, si no los toma prestados de entre nosotros? Claro, los que mataron en Ochitlán al pueblo, eran pueblo. Y los que van y echan las gracias lacrimógenos y apalean a la gente, son los brazos prestados del pueblo al poder, a Peña y a los que están detrás. Los pies que aplastan nuestras ciudades, ¿de dónde salen, si no es de entre nosotros? Los pies que aplastaron Ochitlán, Agua Blanca, Iguala, salieron de entre nosotros. ¿Cómo puede tener poder sobre nosotros, si no porque nosotros se lo otorgamos? ¿Cuándo iba a osar atacarnos, si no contara con nuestra colaboración? ¿Qué podría ser si nuestra convivencia, esto es, si nuestra, no solo complicidad, sino con nuestro tácito respaldo, los que están pidiendo más sangre y represión en contra del magisterio, ¿qué podría ser si nuestra convivencia con el ladrón que nos saquea, el ladrón que nos saquea se llama Enrique Peña Nieto? Y tiene nuestra convivencia, ahí está, ahí están los empresarios con la ley 3x3 de una bola de ingenuos diciendo que con esa ley se va a acabar, cuando se burla de una se burlará de las tres y cuando le están haciendo la tarea diciéndole a la gente que con esa ley pedorra se va a acabar la corrupción cuando lo que necesitamos es cambiar el sistema político para encercar la corrupción y el sistema económico, del cual ese sector de empresarios que van y se manifiestan son los principales beneficiarios. Si no fuéramos cómplices del asesino que nos mata, si no fuéramos traidores a nosotros mismos, claro que somos cómplices del asesino que nos mata, esos que están llamando a reprimir al pueblo de Oaxaca son cómplices de estos asesinatos y de estos asesinos, traidores a nosotros mismos, todos aquellos que están sirviendo al poder siendo pueblo, que se hincan frente al poder y que dicen que no hay que hacer nada, que todos somos iguales, que todos representamos lo mismo. De todas estas indignidades, porque claro que son indignidades, prestarle ojos para que nos espíen, prestarle brazos para que nos apalen, prestarle brazos para que nos pisoteen, prestarle brazos para que nos asesinen, convalidar esos actos viles que ni las propias bestias del campo tolerarían, fíjense que cabrón, podemos librarnos si lo intentamos, no mediante la acción, sino meramente con el deseo de ser libres, fíjense que podioso, solo con que deseemos ser libres, nos los quitamos de la ciudad, resolvamos a no servir más y seremos libres al instante, ven, ven, que maravilloso cabrón, o sea, que poderoso, es la pinche primer cuartilla que yo creo que no la lee nadie, dejamos de ser los pobrecitos, como sufrimos, como se atropellan, no, no les servimos más, no les servimos más, ay es que tengo que trabajar, esto sigue, sin ser libre cabrón, pero no te quejes de lo que está pasando, no les pido que pongan las manos sobre el tirano para derribarlo, no, no estamos pidiendo que toquen a Peña y lo empujen, sino simplemente que dejemos de sostenerlo, fíjense que tipo, 22 años en el siglo XVI, con la monarquía, cabrón que eran, que Peña es pedorro frente a la brutalidad de aquellos, simplemente que dejemos de sustentarlo, de sostenerlo, entonces lo verás como un gran coloso al que retira en su pedestal y cae de sus propias alturas y hacerse pedazos. Eso es un día de acción para cambiar a la nación, ni siquiera tienen que leer todo el libro, ¿cómo se añade suأ000 o no sentir como un gran colo de phía? Gracias por ver el video.